Puedes conectar los AirPods al iPhone de forma automática o a un dispositivo Android mediante Bluetooth. Aquí verás cómo hacerlo. Si enlazas los AirPods con el iPhone, asegúrate de tener el Bluetooth activado para que se conecten de forma automática. Solo acércalos al iPhone y abre el estuche de carga. Si conectas los AirPods Max, sácalos de la Smart Case. Cuando aparezca el mensaje, toca Conectar. Según el modelo de los AirPods, es posible que debas seguir otras instrucciones, como configurar OyeCity o el audio espacial. Luego toca Continuar. Los AirPods se configurarán automáticamente con tus otros dispositivos compatibles en los que hayas iniciado sesión con tu Apple ID y puedes cambiar las preferencias de los AirPods en configuración en cualquier momento. Abre Configuración y toca los AirPods para ver las opciones disponibles. Puedes conectar los AirPods a un dispositivo Android mediante Bluetooth. En la configuración de Android, toca Dispositivos conectados y luego toca Vincular dispositivo nuevo. Acerca los AirPods al dispositivo Android y abre el estuche de carga. Mantén presionado el botón de configuración en la parte posterior del estuche de carga. O para los AirPods Max, mantén presionado el botón de control de ruido que está en la parte superior del audífono derecho hasta que la luz de estado parpadee en color blanco. Los AirPods aparecerán en la lista de dispositivos Bluetooth. Tócalos y sigue las instrucciones hasta que termines. Ahora puedes hacer llamadas, escuchar un podcast o reproducir tu canción favorita una y otra vez con los AirPods. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir viendo. Algunas secuencias de este video se cortaron.